¿Qué tal amigos de Grupo Editorial Expreso La Razón? Un gusto que nos acompañe este día, hoy tenemos una entrevista muy interesante, hoy nos acompaña el profesor Rigoberto Guevara Vázquez, secretario general de la sección treinta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en el estado de Tamaulipas, y bueno, tenemos mucho de qué hablar, profe, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Nora, aquí estamos a la orden en esta prestigiada empresa periodística y con mucho gusto estamos a la orden para platicar algunos temas que les agradezco de antemano esta oportunidad de hacerlo y que al mismo tiempo llegue a a los trabajadores de la educación y a la sociedad en general. Muy bien, profe, bueno, pues platicando antes de que iniciáramos la charla, mencionábamos que son dos temas a los que queremos dialogar. Primero, pues los avances, su mandato, su secretaría general se extendió un poquito más de lo estimado por lo que todos sabemos, una pandemia que nos ha hecho, pues, encerrarnos y que las cosas no avancen como debieran ser, y en ese sentido que nos platique un poquito cuál es el trabajo, cuáles son los logros de Rigoberto llevará en esta pues administración que ha tenido al frente del sindicato de los maestros de Tamaulipas. Sí, con mucho gusto, pues es una gran variedad de temas, ¿verdad? Nosotros tenemos grandes temas dentro de la organización, sobre todo porque pues se manejan muchos niveles de educación, nosotros tenemos todo hasta los niveles del medio superior dentro del comité de la sección 30 y que esos temas tenemos que irlos trazando. Pues hablaríamos de muchas situaciones. Primero quiero agradecer el apoyo, el respaldo de mis compañeros trabajadores de la educación y que en primer lugar siempre hemos tratado de cuidar por sobre todas las cosas, Nora, la certeza laboral. Pues la certeza laboral nos da la garantía de tener nuestro trabajo de manera permanente y que no haya despidos injustificados. Por eso tendríamos que hablar de muchos niveles. Yo te hablaría que en el nivel de educación inicial hemos nosotros empezamos primero por pelear que no desaparecieran en aquella época lo que hoy se llama CAID. Sí, esos CENDIs que traían la idea en, si ustedes recuerdan y hablan en la historia, la Subsecretaría de Educación Básica en aquella época traía la idea de ir juntando ese nivel con preescolar. No lo permitimos y finalmente logramos que también ahí se hiciera una basificación de algunos compañeros de esto de los CENDIs, de incluso actualmente estamos buscando una basificación que ya le hemos dado a algunos compañeros. En el tema de educación semiescolarizada había alrededor de 460 compañeros, compañeros y compañeras de este nivel que se utiliza mucho en los medios rurales para ir buscando una orientación a la gente del campo y bueno, buscamos que esos contratos se prorrogaran, después buscamos que se basificaran alrededor de 60 compañeros en ese nivel. Siempre lo hemos cuidado porque es un nivel muy querido para, también para un servidor, puesto que ahí en un CENDI se desarrollaron mis hijos también, fuimos fundadores del CENDI de Matamoros y creo que en ese sentido fuimos avanzando. En el tema de preescolar, te hablaría que para empezar en nuestro periodo se hablaba de que las maestras tenían que trabajar cuatro horas de manera presencial y estuvimos luchando, Tamaulipas fue el primero que sacamos el acuerdo aquí en el estado para que nuestras compañeras y compañeros del nivel de preescolar laboraran solamente tres horas de manera presencial porque en el programa de preescolar se habla que debes de atender primero al inicio del día a los padres de familia y después entregar a nuestros, que nos entreguen a nuestros hijos, por lo tanto fue una lucha muy fuerte que se dio pero afortunadamente logramos esa situación, hemos reestructurado los sectores de preescolar, hemos buscado basificaciones, ahí había horas de música que se logró ya basificar, horas de tecnologías y así te lo haría en el nivel de primarias pues nosotros siempre hemos buscado que se den los movimientos, los corrimientos como se debe de atender en base al derecho, las promociones de manera vertical, de manera horizontal y que se vayan generando en el nivel de secundarias también las horas adicionales que luchamos mucho para que se generaran esas horas adicionales, de hecho se están pagando todavía aún, todavía tenemos algunos adeudos, pero nosotros hablaríamos que buscamos siempre la basificación de todo lo que se pudiera, en el nivel de medio superior creo que en la historia de Tamaulipas se ha basificado el mayor número de plazas porque si estamos hablando del nivel medio superior, ahí encontramos Nora que las plazas administrativas se tienen que basificar, cuestión que acá en básica no, en básica solamente le das una plaza de apoyo a un compañero y a los seis meses un día se basifica, en el caso del nivel medio superior no, teníamos un gran rezago de basificaciones y bueno gracias a las gestiones del sindicato nacional y de también de nosotros por aquí, logramos basificar. Una tarea difícil, profe, poder estar dialogando con las autoridades en dos niveles, el gobierno federal, el gobierno estatal, incluso en algunos casos con los gobiernos municipales para poder tener pues en parte estos beneficios para la gente del magisterio, para los docentes de Tamaulipas, sin embargo, bueno pues también atractivo para quienes están dentro de la vida sindical, como lo mencionábamos hace algún momento, su periodo de cuatro años se va ampliando, va por los seis años prácticamente, le sirvió o no le sirvió esa ampliación, profe. La verdad que yo lo he hecho con muchísimo gusto, como me ven hasta el momento, ahorita anoche por ahí en la tarde estuvimos en una ceremonia en el Mante, en la mañana fuimos al Dama, ahorita regresamos a una reunión que teníamos pendiente en la secretaría, estamos contigo, un rato más vamos a la clausura de los torneos de fútbol magisterial, es un gusto, creo que para quienes nos gusta una actividad donde estamos, nos da vida, nos da energía y eso lo tengo que agradecer a mis compañeros que nos van fortaleciendo poco a poco, sabemos que en el marco democrático pues se dan las cosas y lo hago yo con mucho gusto, teníamos tantos años aspirando a esto que no queremos desgastar un segundo de nuestra vida y de nuestra gestión, en no poder generar una ayuda, una fortaleza para nuestra organización sindical, Nora, nos lo hacemos con mucho gusto. En esas dificultades de dialogar y negociar con las autoridades, ¿cómo le ha ido al Cente con el gobierno estatal? Ahorita nos mencionaba de que pues hay algunas cosas en rezago, usted se fue y se manifestó varias veces allá en la sed, ¿cómo se podría decir que fue esta relación con la autoridad? Fíjate que yo siempre he manejado siempre mi relación con la autoridad de manera institucional, soy una gente que sé exigir, pero en el marco de la institución, que no nos quedamos callados tampoco porque no hacemos compromisos de otra índole, lo sabe la gente de la Secretaría de Educación, lo sabe el gobierno y sabe que hicimos las cosas que correspondiera y que por eso pedimos lo que nos correspondía en ese sentido y tenemos, creo que en ese sentido la relación ha sido institucional, lo vamos a ver, hablamos de dos periodos, un periodo con un secretario de Educación joven y un periodo con un secretario de Educación ya, pues de la misma generación que la verdad que le agradezco mucho la disposición al licenciado Mario Gómez Monroy, porque la, sí hemos tenido un buen entendimiento, en el primer periodo casi tomábamos los acuerdos todos allá en la Secretaría General de Gobierno, hoy agradezco al licenciado Mario la disposición en lo laboral que nos ha dado, en la gestión de lo económico hay falta un poco más, pero bueno, pues son las finanzas de gobierno en donde pasa de una situación de él en sus manos porque tendría que ir a otra secretaría de gobierno con el gobernador incluso para poder darnos alguna situación, pero sí te quiero decir algo, Tamaulipas se le pagó a tiempo, tanto en lo federal como en lo estatal, Tamaulipas se cobraron los bonos, los estímulos también a tiempo, yo creo que en ese sentido no tenemos, vimos problemas en otros estados California, Zacatecas, Nayarit, Colima, Guanajuato, Durango, Tabasco y aquí nosotros se fue pagando, mi preocupación ahora siempre fue, lo digo hoy, ya casi al final, nosotros en Tamaulipas tenemos dos niveles de vida, ustedes lo saben, 100% en la frontera para el sur, lo que tenemos San Fernando, Jicotenca, Locampo y tenemos Gómez Farías también y tenemos los del 60%, 25 municipios del 60%, que fue un logro desde el 96, que ahí estuvimos también en esa época en la sección, que se igualaran los salarios en el estado de Tamaulipas, mi preocupación era que en determinado momento dije al gobierno no tengo dinero para pagar a los 25, cierto o no es cierto, cada quincena algunos decían, ya sabemos que vamos a cobrar esta quincena, sí, yo siempre mando un mensajito sencillo a mis compañeros del comité y les digo, ya se está dispersando la quincena, pero era ya la tranquilidad que me daba de que estábamos cobrando los del 60 y los del 100 al mismo tiempo, que el estado siempre se ha retrasado dos, tres días para pagar, y que bueno, hoy en esto, como lo anunciamos, se pagó la quincena 13, los dos al mismo tiempo, la quincena 14 se pagó muy temprano, y como a cerca de las 12, la una de la tarde de hoy, se pagó, y estamos en espera del retroactivo que se ha hablado siempre en la normatividad, de que se diera una nómina extraordinaria entre la quincena 13 y 14. Nora, yo aquí hago un paréntesis, no fue una gestión en el estado de que se pague el 29 de julio, es un establecimiento que da la normatividad desde la Secretaría de Educación. A federal, a nivel federal. Sí, a nivel, todos los estados, se les va a, ustedes lo saben como prensa, se le, se dio esa indicación desde la Secretaría, y pues muchos piensan que era una negociación estatal. No, viene directamente esa indicación de la Secretaría de Educación Pública, por lo tanto, pues todo se está elaborando. ¿Por qué? ¿Por qué se, por qué se hizo la confusión? Porque al nivel medio superior, le paga la Secretaría de Educación Pública directamente, y sale la indicación de que se les va a pagar el 7 de julio. De julio. Y pensábamos que era para todos, pero ahí claramente decía, al medio superior, y salía otro documento donde decía abajo, a los trabajadores de la Ciudad de México. Entonces, hubo una confusión, y hoy lo podemos constatar en todo el país, la indicación está en que salga ese cheque con retroactividad, que compañeros, la verdad, pregúntenle a los compañeros del medio superior, del personal de apoyo, y les vino una cantidad importante. ¿Por qué? Hay que agradecer, así como decimos, en el Estado, no tuvimos problemas con sueldos, que eso es la garantía y la tranquilidad de nosotros. Ese es nuestro mejor logro, generar que se le dé certeza laboral y que se le dé certeza salarial al compañero en un gobierno. Y bueno, hoy también tenemos que reconocer que el día 15 que se recibió la respuesta, la negociación con el CENTE se da de una manera importante, y lo importante de esa respuesta, no tanto es el 4.5% de incremento salarial, ni el 1.8% de prestaciones que se nos da, que ese 1.8% impacta en prestaciones especiales, genéricas, que se indexan al salario, sino lo importante aquí, Nora, fue la regulación de salarios que se le dio a los que menos ganan. Por eso era un adicional del 4.5%, más el adicional de un 3, de un 2, de un 1, y que eso lo estamos esperando con mucho gusto. Hay expectativas sobre ese incremento. Así es, porque Nora, porque en el medio superior desde el 19, que no se hacía una regulación salarial, y se había bajado un poco el salario. Y hoy acá en básica, quienes ganen menos de 10 mil pesos, se les dará el 3, y así posteriormente. Pues esa expectativa que tú dices es importante. ¿Qué sacamos en una conclusión? Que el gobierno federal está valorando a los maestros, porque independientemente, como todo gobierno anterior, estábamos acostumbrados a que nos daban un porcentaje nada más de incremento. Hoy no, hoy el gobierno voltea a ver, a regularizar un poco, a elevar un poco nuestro salario. Lo tenemos que reconocer, y en ese sentido, pues, que es gracias a la gestión. A veces me critican porque digo yo, la Secretaría de Educación nunca se acuerda de darnos un bono porque fuiste el mejor maestro del ciclo escolar, ¿eh? Es nuestro sindicato, lo digo fuerte y querido, es nuestro sindicato que nos ayuda a tener las prestaciones y el salario a tiempo. Esperamos cada 15 de mayo, de cada año, para poder esperar la respuesta salarial, porque no hay otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convocar a nuestros trabajadores a fortalecer la vida sindical, porque como gremio podemos luchar y conseguir mejores prestaciones. Por eso Unidos nos va a llevar al triunfo, ¿eh? Dentro del marco democrático, dentro de la transparencia, dentro de la responsabilidad, dentro de nuestra muy particular forma de pensar, pero todo en un objetivo de fortalecer la vida sindical. Eso es lo mejor. Ok. Hablando de esa unidad de la que usted habla, de todo el Magisterio Tamaulipupeco, profe, y de lo que también acaba de mencionar, que ya va a terminar. Esta semana hubo un montón de nubes y comentarios, levantamos la mano porque usted lo reconoció también hace ya algunos días de que se abre prácticamente el proceso para la renovación de la Secretaría General con un ingrediente interesante para Tamaulipas. Por primera vez todos los maestros van a poder elegir a su dirigente sindical. Así es. ¿Cómo va esta etapa? ¿Cuándo saldrá una convocatoria? ¿Qué le dicen del Comité Ejecutivo Nacional? Fíjate, Nora, aquí en la confianza que siempre lo hemos platicado y con el reconocimiento a tu profesionalismo también como periodista, nosotros hoy el marco democrático lo tenemos que hablar de esa manera. Nosotros entramos bajo una una forma diferente. Sí. Era a través de delegados. Nombrabas delegados y se reunían en Tamaulipas alrededor de 930 delegados. De esos 930 delegados, de ahí se buscaba la mayoría en la... pero con la persona que iba a la cabeza. Las secretarías se formaban de otro estilo, de otra manera. Sí, sí, sí. O sea, eran consensos. Y hoy, hoy se va a elegir por planillas. Hoy se va a elegir por planillas. Hoy a lo mejor dicen, bueno, pues no me gusta quién va a representar esta planilla, pero a lo mejor va en la Secretaría de Conflictos, en organización, mis amigos, pues voy a apostarle a esa planilla, ¿no? Entonces, esa es una ventaja. Yo creo que es un avance de nuestro sindicato en la democratización, en escuchar a nuestros compañeros, en buscar alternativas de mejorar esa comunicación con los líderes, con los dirigentes, y qué bueno que se dé, así como en la ciudadanía, un voto universal. Universal. Que cada compañero diga, bueno, yo voy a votar por esta planilla, ¿no? Ya no voy a votar por una persona, ya voy a votar por una planilla que quiero que me represente en el comité. Y sí, efectivamente, a mí me parece que es parte de la gran democratización del CENTE en esta sindicación que tenemos nosotros, y que por eso es grande el CENTE. El CENTE no no ha hecho nada más que ir apoyando las grandes transformaciones del país. Sí. Sí. Recuerden que en las grandes luchas del país siempre han estado los maestros ahí presentes. Entonces, hoy también es una forma de democratización. Nosotros ya la teníamos, ¿eh? Porque a nivel de delegación votaba directamente cada quien para ser secretario. Todo personal, sí. Nos faltaba nada más a lo mejor el marco democrático con el voto universal que se diera acá abajo en el nombramiento de las directivas seccionales. Y pues sí, efectivamente, Nora, había algunos que se habían hecho trabajos de hace mucho tiempo, ¿ah? No era justo, porque el piso debe ser parejo. Claro. Algunos dicen, piso parejo. Bueno, sí, pero ya para algunos agarraron el piso desde hace tiempo, ya habían avanzado, ¿no es cierto? Pues cuando a mí me preguntan en una entrevista que si había nada más esos candidatos, dije, no, si hay más, más que están esperando el momento de que salga una convocatoria, ¿no? No hay una convocatoria, pues no hay ahorita un momento. ¿Y por qué no? Bueno, pues ya se sumaron los compañeros, como lo mencionábamos en ese día, eh, Francisco Navarro, Jaime Eduardo Ramos Salinas, Cecilia Robles Riestra, eh, Guadalupe Puente, ¿quién más te diré? Pues ahí andamos más, a Marco Tulio también, un compañero por ahí que del medio superior que también anda haciendo su lucha. Y bueno, dejarles, ¿qué les pedimos a los compañeros? Que se agregaron a los que ya andaban ahí, a Velardo Ibarra también, que ustedes lo vieron por ahí. Sí. ¿Qué les pedimos? Esos compañeros, les pedimos nada más que sea institucional su lucha. No se denosten, no caigamos en una grilla barata de andarnos denostando, no, no hay necesidad, todos vamos a después a estar en un círculo y que todos, fíjate que tuve una plática hace unos días con ellos, este, estuve muy bien platicando, cada quien dio su punto de vista y lo que me gustó y lo digo fuerte es que dijeron, si a mí no me favorecen los números, yo voy a ir con quien esté en el marco de la institución. Sí. Entonces, pues es una ventaja, porque finalmente siempre dije que le apostaríamos a construir una planilla, ojalá y se logre. O sea, unidad. Una planilla de unidad. Si no se logra, bueno, al menos. Ah, ¿cómo lo veo difícil, profe? Sí, los intereses son fuertes, pero te voy a decir algo, la gente que te menciono, son gente con experiencia, con trabajo, con una trayectoria. Si estamos hablando de Francisco Navarro, es una gente que ya fue secretario de organización, que fue secretario del área laboral que conoce. Si estás hablando de un Abelardo Ibarra, él fue un coordinador, fue secretario de organización en el periodo de Rafa, y bueno, pues hoy está en los niveles de finanzas. Estamos hablando de Jaime Eduardo Ramos Salinas, está en organización ahorita conmigo, y ya fue secretario de conflictos, de técnicas durante dos periodos. Si estamos hablando de Guadalupe Puente, ya fue el secretario de organización, independientemente de las demás secretarías, y fue secretario particular donde te llegan todos los temas, ¿verdad? Sí. Que tienes que resolver. Si estamos hablando de Cecilia Robles Riestra, pues, todo mundo sabemos que Cecilia Robles fue una secretaria de organización que ha sido varias veces del nivel de preescolar, que estuvo en la parte oficial como representante de jefe departamento, directora de educación, directora de recursos humanos, yo creo que hay experiencia, y estamos hablando de compañeros que ya han militado con tiempo en la organización sindical, yo creo que un servidor fue también secretario de organización y secretario de conflictos. ¿Qué te quiere decir? No es que tienes el contacto más con la gente, ¿verdad? Y que puedes ir, ¿por qué no aspirar? Yo creo que es lo de menos, los demás compañeros que están, que se primero se anunciaron, ¿verdad? Qué bueno que participen, pero también los compañeros que vayan en el marco de buscando la unidad. No necesitamos denostarnos, porque finalmente a los maestros no nos gusta eso, porque hablamos mal de un maestro y hablamos mal de todos, hablamos mal de una escuela y hablamos mal de toda la escuela. Creo que todos tienen la oportunidad, la capacidad, bienvenidos todos los que quieran participar, con la única condición de construir esta sección 30 para seguir fortaleciendo al centro. Hablando de evitar las denostaciones o confrontaciones sin dados cargados, este proceso que viene, hay quienes han mencionado que el CENTE, entiéndase, Rigo Guevara, tiene un candidato o una candidata. No. ¿Qué podemos decirle a quienes han hecho esas expresiones? Fíjate, qué bueno que me preguntas eso, Norita. Qué bueno, mira, te voy a decir algo, ¿eh? Yo entré sin el aval del anterior. Sí. Sí, nos llevamos bien, yo siempre traté de llevarme bien con todos. Les dije precisamente a mis compañeros, a ver, yo no me voy a pelear por querer sacar a una persona y que después al mes me vaya a desconocer, porque ya sabemos cómo pasamos así cuando tenemos después. Suele ocurrir. Suele ocurrir, ¿verdad? Cuando tenemos que... Y hay casos, ¿eh? Sí. Y hay casos también de aquí de nosotros, de ex secretarios generales, ¿eh? Que entraron de la mano y se pelearon a los dos, tres meses. No, yo les dije muy claramente, vamos a hacer esto. Principalmente nada más lo único que les pido es que quien se sienta, quien tenga, quien vea, no necesita desgastarse. Quien vea, bueno, yo sí puedo. Fíjate que yo viví un proceso hace muchos años, cuando fue Enrique Meléndez, secretario general. Nos fuimos desgastando en el comité, en el comité, en el comité, y al último quedamos él y yo. Y cuando ya llegamos, que decidieran a los compañeros, eso fue en Nuevo Laredo, los compañeros dijeron, no, ustedes pónganse de acuerdo, nosotros no vamos a decir. Éramos 30 compañeros juntos por un lado, y fue cuando yo tomo la decisión, ok, adelante Enrique, y después me ayudas a mí. Así fue el acuerdo. Bueno, pues, finalmente yo creo que es a lo que tenemos que tener en esa madurez. ¿Sabes qué? Pues, yo sí tengo, este, dados, yo no tengo suficientes, pero bueno, me quiero incluir en este proyecto de unidad. A eso queremos llegar, a que quienes no se sientan con la suficiente presencia en el Estado, que sienta que no va a tener eso, bueno, pues, que diga con toda honestidad, pues, quiero seguir continuando en el comité, o no quiero, ¿verdad? De alguna manera, o quiero construir el marco de unidad de una, una buena planilla, una buena directiva futuro. No hay un candidato para un servidor, yo les dije que había piso parejo para todos, siempre luché por la democracia, y lo voy a seguir haciendo en el marco de la transparencia. Le faltaría el respeto a algún compañero si yo dijera, no puede, no debe, yo creo que todos tenemos nuestro tiempo, y tenemos que ir avanzando en nuestro tiempo. También tenemos que entender que debemos de dejar, seguir las generaciones que avancen, ¿eh? Porque si no, entonces, pues, donde hablamos de democracia y transparencia, y no dejamos que avancen las nuevas generaciones, ¿no? Hablando precisamente de esto que acaba de mencionar, profe, hay dos asuntos que también llaman la atención en lo que puede ser ya el proceso de renovación de la Secretaría General del Sindicato. Uno, la aspiración que tiene el profe Arnolfo, incluso hay quienes mencionan una posible reelección. ¿Qué dicen los estatutos en estas dos vertientes? El estatuto es claro, no limita la participación de los compañeros, es claro, solamente aquí tendrían que construir una planilla que tenga todos los requisitos correctos y que se pueda llevar. Yo, para mí, no me religiría, yo creo que debemos también de darle paso a los compañeros que traigan ganas de trabajar, a las nuevas generaciones. Respeto mucho la postura de mis compañeros. El maestro Arnolfo, mi respeto, es un hermano mío de lucha de muchos años, que compartimos, nos ayudamos mutuamente, yo le ayudé muchas veces para que él pudiera llegar y en la parte final le ayudamos también. Como él también me ayudó a mí, le agradezco mucho, pero son muchos años que compartimos, es un ícono para mí de la vida sindical, respeto su participación. Yo en lo personal, yo dejo que él decida, pero en lo personal para mí, yo sí no me religiría, en lo personal. Y bueno, profe, también dentro de este escenario, ya que se avecina, me dice que todavía no tienen fechas. El CEN tiene que primero convocar a que usted rinda un informe y luego ya la convocatoria para elegir a algunos de los que aspiran, dicen que para noviembre tiene que estar ya dado el asunto. No, si ya nos han puesto muchas fechas, pero bueno, todavía no se da. No, aquí lo correcto, lo adecuado es que, bueno, vamos a entrar en un receso escolar. Sí. Este, y pues ahorita todavía no va a haber algo de convocatoria. Entrando quizás, este, ya estaríamos hablando. A mí todavía no me han pedido algunos datos que se requieren previamente para esto. Yo espero la indicación del maestro Alfonso Cepeda, que merece mis respetos, mi reconocimiento, mi lealtad hacia él, como hoy que nos representa en la vida sindical, como secretario general del CENTE. Y estaremos prestos para poder recibir la convocatoria en el momento o que sea. Y de ahí, ahorita, son 30 días para hacer el pleno. Y después del pleno, sale la convocatoria que aproximadamente lo que hemos visto en otros estados son 20, 25 días lo que se hace de preparativo para tener las urnas preparadas, los listados, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, si estamos hablando después de que salga una convocatoria de alrededor de un mes y medio, dos meses más. Inminente, profe. Inminente. Su, obviamente, relevo dentro de la Secretaría General de Sindicato. No, ya también yo también quiero, ¿eh? Porque finalmente, bueno, este, si estoy hablando de respeto al marco democrático, que lo tengo que esperar, estoy con mucho gusto. Pero te voy a decir algo, este periodo que estuvimos al frente fue un gusto, una gran satisfacción, un gran orgullo, el poder estar al frente de este gran sindicato de trabajadores de la educación en la sección 30 de Tamaulipas, de estar siempre al lado de la institución. Yo sigo diciendo, tenemos que avanzar en la construcción de esta sección 30 del CENTE, con fundamento en construir de la crítica positiva este buen sindicato. No hay nada que nos pueda ayudar más que estar protegidos en un organismo. Porque si no, ahí lo vemos. Vemos a nuestros compañeros que laboran en la escuela privada. No tienen las mismas prestaciones que nosotros tenemos. ¿Por qué luchamos por basificar? Pues precisamente porque no tenemos esa seguridad salarial, la seguridad prestacional, la seguridad social que nos da el estar en un grupo. Es como una familia. La familia nos podemos diferir en ideas entre nosotros, pero que nadie intente entrar porque no queremos. Por eso aquí lo que queremos también es un gran respeto de nuestro marco de elecciones y de responsabilidades el día de mañana. Porque el sindicato defiende su autonomía 100%. Siempre va a defender su autonomía. No va, no permite la injerencia de gente que no es dentro de la misma organización. El sindicato, una de las grandes lineamientos de nuestros principios es su autonomía y su lucha nacional. Esos son dos aspectos importantes donde no pierde la unidad nacional y la autonomía como sindicato. ¿Qué seguiría para el profe Rigo después de estar al frente de este sindicato? Profe, y por último, dentro ya de nuestra plática, el tema de la política, vimos que en estas elecciones últimas el CENTE no ha estado tan metido en que le pongan candidatos con los partidos. ¿Se deslindó el CENTE de los partidos o qué pasó ahí? No, no fue el CENTE. A los partidos. Fue la misma ley electoral en donde no nos permitían a nosotros como sindicatos, como dirigentes intervenir en la vida política, como personas, sí. Por lo tanto, alguna gente decía, ah, Rigo, ¿por qué no andan en un color o en otro? Pues porque vimos que los dirigentes no entramos, que podíamos nosotros entrarle como personas a la vida sindical. Yo tomé mis decisiones también en el color y creo que eso nos fortalece. Es sano. Es sano, porque como sindicato es una lucha prestacional, laboral, seguridad social, pero en lo civil, constitucionalmente tenemos la libertad para votar y pensar por qué nosotros queramos. Ya la ciudadanía tomó su decisión en Tamaulipas y bueno, salvo las situaciones de carácter jurídico, legal o político, pero ya hay un candidato electo, ¿verdad? Así es. Y ya fue, ya hay un gobernador electo. Entonces, bueno, pues nuestro respeto, el sindicato va a trabajar con quienes vaya a ser la autoridad, ¿sí? Cuando a partir del primero de octubre, el que tome la responsabilidad, ahí va a estar el sindicato. Y si esto, elección que se dio para Tamaulipas, que favoreció a al doctor Américo Villarreal Anaya, con mucho gusto, nosotros también como sindicato, ahí estaremos como una institución más, fortaleciendo la vida de gobierno, como lo hemos hecho también en estos seis, casi seis años, Nora. No, 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 no nos podemos, no nos pueden criticar. Ahí estaremos. Le felicitamos. ¿Qué le pediríamos a nuestro próximo gobernador? Le pediríamos nada más que siga revalorizando más al maestro, a la maestra, al compañero que elabora a diario en la vida por transformar las mentes y transformar los entornos escolares de las comunidades, de la sociedad donde se desenvuelve una institución. Eso es lo único porque el maestro ya dio muestras de trabajo. En un ciclo escolar nos tuvimos una educación a distancia y la otra parte presencial. Pues ahí se demostró que el maestro tiene capacidad, tiene una gran habilidad y una imaginación para poder dar el conocimiento a los compañeros que algunos hasta tuvimos que aprender a digital, a tomar clases de la tecnología. A utilizar las herramientas digitales. Yo creo que eso es lo que le pediríamos nada más que valore, que sigan dando un valor más al trabajo de ese agente transformador de la sociedad que se llama maestro o maestra. Muy bien, profe, pues sin duda vienen semanas después del receso vacacional que van a tener los maestros y los aspirantes, pero sin duda regresaremos con el tema muy álgido y en busca de quién habrá de sucederlo. Profe, yo obviamente pues buscando tener un buen trabajo, creo que usted con casi seis años de estar al frente del sindicato, obtuvo resultados y bueno, pues ojalá y quien llegue esté también en esas condiciones de buscar lo mejor para el sindicalismo tamaulipeco. Le agradecemos, profe, que haya aceptado este diálogo con Grupo Editorial Expreso La Razón y bueno, pues algún comentario final. Fíjate que yo tengo confianza en mis compañeros que aspiran y que por encima de todo está el centro. Nada con intereses personales, personales. Estoy seguro que por encima de todos los intereses personales está el centro. En todos, no hay uno que no lo tenga. Mi respeto es para ellos y por eso creo que va a ser una lucha por llegar a la sección 30, pero ordenada, tranquila, en el marco de la unidad, para seguir construyendo fuerte y seguir fortaleciendo a la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo solamente me despido de tu programa, de esta entrevista tan agradable, agradeciéndole a la empresa El Expreso por esta oportunidad, Nora, que nos brinda y decirles que seguiremos cuidando hasta el último segundo con la certeza laboral, la seguridad social y sobre todo esa calidad de nosotros seguir en el logro de fortalecer nuestra vida sindical por la organización sindical. Nos debemos a ella y a ella siempre vamos a seguir luchando, porque luchar por nuestra capacidad de sindical es también fortalecer siempre la escuela pública. El sindicato ha fortalecido la escuela pública a través de la historia. No olvidemos que este sindicato fue iniciado por grandes maestros que estaban también en la lucha de la Secretaría de Educación hace muchos años. Desde entonces, los maestros estamos inmersos en la vida política y bueno, pues agradecerles a ustedes esta bonita deferencia que tienen para un servidor. No, al contrario. Muchas gracias, profe, por su participación, por este diálogo. Y bueno, pues amigos de Expreso La Razón, ojalá y que disfruten esta entrevista. Desde luego, pues comentarios todos abiertos y a la orden para estarlos recibiendo y desde luego, pues estarlos retroalimentando conforme ustedes pues vayan presentando sus opiniones. Gracias. Excelente día. Buenas tardes.